Buenas noches y continuamos con los deportes. La selección entrenó hoy en el Campín, donde jugará el partido contra Panamá el próximo miércoles. Queiroz manejó hoy una práctica con 14 jugadores a la que se unió Arias. Falcao, de momento, disfruta de unos días extra de descanso en Ibiza. Es tan intensa la preparación de la selección Colombia que Queiroz no ve la hora de empezar a jugar. Pero la concentración del técnico está en elegir los 23 convocados a la Copa América, en los que seguramente estará Wilmar Barrio. La experiencia que me ha dado ahorita que estoy allá es pronto medir un poco más el tiempo, estar más posicionado. Siempre intentar organizar la línea adelante para estar yo mejor parado. Santiago Arias llegó hoy a Bogotá y de una vez trabajó con los otros 13 jugadores, entre ellos el querido por unos y no tanto por otros, Estefan Medina. Esta es otra oportunidad que me da la vida, yo lo veo de esa manera. Ojalá sea un proceso diferente, ojalá pueda demostrar todo mi potencial y en eso estoy enfocado. Por su parte, James Rodríguez, quien ya está en el país, se unirá el jueves al equipo. Mientras que en España, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, manifestó que el Bayern Múnich no se ha pronunciado sobre la opción de compra al volante colombiano. No, le iba a decir por James. ¿De qué me va a hablar el Bayern de Múnich? Pues no ha dicho nada. Lo que ha dicho es una cosa, digamos, que le honra a Rummenigge, que dice, oiga, yo no voy a comprar a James para vendérselo a otro más caro. Mañana Colombia jugará amistoso contra una división sub-20 de millonarios. Y pasado mañana, Queiroz dará la lista definitiva que estará en la Copa América.